Música Ay, loto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Ay, loto en mi alma La ha visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba con oído Palabras de amor Sintiendo en mi pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba allí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Y lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Producción es Dentro de mí Mi alma angustiada Y lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor 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 Minutita Un amor Ha muerto un amor Gracias por ver el video.